América ha comenzado una limpia de futbolistas en el plantel para el próximo torneo, destacando la salida de jugadores como Nicolás Benedetti, Renato Ibarra y por supuesto Sebastián Córdoba. Por lo que no es de extrañar que ahora mismo vayan por más jugadores, ya que solamente han confirmado la llegada de Diego Valdés como refuerzo para el clausura 2022. Pero otro jugador que se asoma como refuerzo es nada más y nada menos que Jonathan Dos Santos, jugador que de acuerdo al portal Medio Tiempo, una negociación y petición directa de nada más y nada menos que del dueño del equipo, Emilio Azcárraga. El mandamás de las águilas habría saltado por completo a Santiago Baños en la negociación, ya que el presidente deportivo negoció su llegada al equipo hace algunos años y Jonathan Dos Santos prefirió fichar por el Galaxy. Lo había tachado de su lista de posibles refuerzos, pero la indicación de Azcárraga fue clara y pidió de manera directa que fueran por Jonathan Dos Santos, por lo que el presidente deportivo solo tuvo que ceder ante la exigencia del dueño. Ahora se espera que Jonathan Dos Santos pueda llegar a la América y se convierta en uno de los llamados refuerzos bomba del torneo clausura 2022 en la Liga MX. Armando así un equipo altamente competitivo para Santiago Solari, quien no tendría pretextos para mínimo llegar a la final, tal como se lo han exigido al entrenador argentino. Rayadas es campeón de la Liga Femenil. El equipo de Rayadas se metió a la cancha del estadio universitario y a pesar de toda la presión que la afición de Tigres ejerció sobre ellas, el equipo dirigido por Eva Espejo ganó en penales y consiguieron su segundo título de Liga, destacando precisamente que la entrenadora se convirtió en la primera entrenadora mujer en conseguir el título de Liga. Lo que causó mucha polémica y molestia en los aficionados mexicanos fue el hecho de que al final del partido, cuando las futbolistas de Rayadas aún estaban siendo entrevistadas, las luces del estadio universitario se apagaron, mostrando muy poco respeto a las campeonas, aunque mencionaron que se trató de problemas técnicos que tuvieron. Adicional a esto, en un video que se compartió en redes sociales, se exhibió el maltrato que le dieron a los aficionados de Rayadas, quienes estaban celebrando el título de su equipo dentro del estadio universitario y los miembros de seguridad les mencionaron que no podían festejar dentro del estadio, sino que tenían que salir del recinto, algo que por supuesto no les gustó a los seguidores de Rayadas. ¿Me salgo? No podemos festejar aquí, ¿va? Ya, hay que salir por la puerta. Vamos con Reinaldo y las gambetitas. León ha dejado atrás la derrota en la final contra el Atlas y ahora ya busca sus refuerzos para el próximo torneo, teniendo cerca el fichaje del futbolista de los Tuzos del Pachuca, Kevin Álvarez, jugador que hace algunos mercados, sonó para hacer refuerzo de las chivas Rayadas del Guadalajara. La final femenil tuvo de todo. Y la polémica volvió a Nahuel Guzmán, pues en un video que circula en redes se puede ver cómo lanza un peluche cuando las futbolistas de Rayados iban rumbo a los vestidores, lo que no fue bien tomado en cuenta por los seguidores, a pesar de que el mismo arquero negó que haya sido con mala intención. ¿Ustedes qué creen, gambeteros? Como se los dijimos hace unos días, gambeteros Renato Ibarra estaba cerca de llegar a los cholos de Tijuana y en redes sociales ya han dado a conocer que el futbolista ecuatoriano está en la ciudad fronteriza para hacer los exámenes médicos y así vestir su tercera playera en la Liga MX. De acuerdo al medio uruguayo, el observador, el actual futbolista del Peñarol Jesús Trindade, interesa a dos equipos de la Liga MX, los tuzos del Pachuca y las Águilas del América, por lo que ambos equipos pelearán por el fichaje del jugador. Algo que ha llamado mucho la atención es sin duda algún fichaje de Paolo Irizar con el tapatío, equipo filial de Chivas, ya que el jugador sonaba como posible refuerzo del rebaño. De acuerdo a la periodista Natalia León, el cuerpo técnico analizará si el jugador está para jugar con el primer equipo o finalmente se queda en la Liga de Expansión. Un mexicano más se une al fútbol de Australia. Se trata de Gael Sandoval, quien después de no entrar en planes de Mazatlán y Chivas, buscarán probar suerte con el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. Sandoval será el segundo futbolista mexicano en jugar en la Liga de Australia. Pues hay que recordar que Ulises Dávila juega en la actualidad ahí. A pesar de que la directiva de los Tigres hizo un último intento por renovar a Jesús Dueña, finalmente el futbolista no habría aceptado la renovación de contrato y se marchará del equipo. De acuerdo a diversos medios de comunicación, el jugador estaría cerca de encontrarse con el Tuca Ferretti en los Bravos de Juárez. Entrando a los fichajes de la Liga de Expansión, Correcaminos ha confirmado la contratación del futbolista Martín Zúñiga, jugador que muchos recordarán vistiendo la playera de las Águilas del América en la primera división del fútbol mexicano. De acuerdo al portal Mediotiempo, Fernando Navarro buscaría salir de León para el próximo torneo. Hay que recordar que Nacho Ambriz busca su llegada para que sea uno de los futbolistas de mayor experiencia en su nuevo proyecto con los Diablos Rojos del Toluca. Gerardo Martino no podría contar con hasta seis futbolistas de rayados de Monterrey para la fecha FIFA del mes de febrero. Esto debido a que los jugadores irán al Mundial de Clubes, por lo que no podríamos ver con el tri a futbolistas como Héctor Moreno, Rogelio Funes Mori o Jesús Gallardo. Después de perder la final en contra de rayadas, Tigres femenil sufrirá su primera baja para el próximo torneo. Se trata de la futbolista María Sánchez, futbolista que volverá con el Houston Dutch del fútbol femenil de los Estados Unidos. Cuando parecía que el delantero Camilo Sambetso volvería a los Gallos Blancos de Querétaro, el fichaje se vino abajo ya que no hubo un acuerdo con Mazatlán FC, por lo que seguirá siendo futbolista del equipo sinaloense. Luego de su participación en el fútbol de Estados Unidos con el Atlanta United, tres equipos tienen en la mira a Jürgen Damm para que vuelva al fútbol mexicano. De acuerdo a ESPN, se trata de Chivas Santos Lagunas y Toluca. ¿Creen que el ex futbolista de los Tigres regresa a la Liga MX? Jan Menés es uno de los mejores futbolistas de León en esta liguilla y en el torneo apertura 2021. Motivo por el cual, del de España, el Getafe puso sus ojos en el jugador de León por quien la fiara pide al menos 6 millones de dólares. Pero en caso de que el Getafe no lo compre, el jugador podría convertirse en refuerzo de los tuzos del Pachuca. Como ya se los dijimos, Sebastián Córdoba es nuevo futbolista de Tigres y a su llegada a Nuevo León, el jugador se dijo muy feliz de llegar al equipo felino. Sentí bonito, feliz de llegar a Tigres, de reencontrarme con Miguel Herrera. Es un club fantástico. Estoy contento y a tratar de responder. La afición de Tigres es de las mejores, si no es que la mejor. Los pocos minutos que ha recibido Federico Viñas desde que llegó Santiago Solari al banquillo de la América ha hecho que el delantero quiera salir del equipo. Algo que no le gusta a la América, donde aseguran el jugador solo saldría si se da una venta directa. Cruz Azul quiere reforzar la defensa central del equipo y ahora el equipo habría puesto en su mira al paraguayo Alexis Duarte. De acuerdo al periodista Carlos Córdoba, la máquina lo tiene en la mira, pero aún no han hecho ninguna oferta formal por el futbolista de 21 años de edad. No todo es miel sobre hojuelas en Toluca, ya que parece el entrenador Nacho Ambriz ya tuvo su primer molestia como entrenador del equipo. Esto fue a que el director operativo del club, Jacobo Benosillo, le advirtió a él y a su cuerpo técnico que cualquier petición deportiva que tengan es primero con él y no con el director deportivo Antonio Naelson Ciña, lo que no gustó nada a Nacho Ambriz. Tigres ha dado sin duda alguna uno de los mayores golpes en este mercado de invierno al hacerse con los servicios de Sebastián Córdoba, futbolista que salió de las Águilas de la América después de ser una de las grandes promesas del equipo azul crema. Sin embargo, el mexicano no fue el primero en estar en la lista de fichajes que deseaban Miguel Herrera a su equipo. Córdoba se convirtió en la prioridad de Miguel Herrera cuando la negociación con las chivas rayadas del Guadalajara se vino abajo. Sin embargo, precisamente un jugador de chivas era la prioridad de Miguel Herrera para reforzar la delantera de los Tigres. Por supuesto, hablamos de Alexis Vega, futbolista que fue el primero en el que Tigres se interesó, pero al conocer que el intercambio entre Antuna y Córdoba se vino abajo, cambiaron de parecer y ahora veremos a Alex Díaz de la América defendiendo la playera de los felinos. Como vengan, veterano, les hubiera gustado ver a Alexis Vega con Tigres en lugar de a Sebastián Córdoba. Se nos fue el Mexicanotas de este martes, gambeteros. Ya cada vez estamos más cerca de festejar una Navidad más. ¿Qué planes tienen con sus familias? Los no los comentarios, como siempre. Nos vemos mañana, amigos. Bye.